Con orgullo digo que soy ranchero, que no ambiciono dinero, soy muy feliz en la vida. Desde niño fui creciendo entre bajas, mi cama fueron las pajas, mi humo y costal, mi cobija. El amor lo conocí por mi madre, aunque nunca me lo dijo, mi corazón lo sentía. Con una simple tortilla de harina, y como olía la cocina, sin hablar, me lo decía. Y como olvidar a ese viejo grullón, que hoy día sin amistad, al cielo se escapó. Y como olvidar, su mirada de amor, su sonrisa, su voz, que mi Dios se llevó. Y como olvidar, a mi hermano cañón, que se fue para el norte y jamás regresó. Y como olvidar, cuánto lo saco. Y como olvidar a ese viejo grullón, que hoy día sin amistad, al cielo se escapó. Y como olvidar, a mi hermano cañón, que hoy día sin amistad, al cielo se escapó. Y como olvidar, su mirada de amor, su sonrisa, su voz, que mi Dios se llevó. Y como olvidar, a mi hermana mayor, que se fue para el norte y jamás regresó. Y como olvidar, cuánto le extraño. Te quiero cinco, México. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!